¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, 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 si! No puede que necesites... Reaper tiene ulti Reeper, si Reeper... sí ¿Y esta cosa? Ah verdad que la otra tiene ulti Lo intento詳erte, lo intento. No lo pongo por aquí Le dije señal, está ahí buscar luz tío No, no voy alcanza, voy alcanza no voy alcanza no voy alcanza no voy alcanza Muere 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 Alcanzó alcanza no alcancé 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 Hay una carga para este mundo cruel Tengo aguantando, tengo aguantando, tengo aguantando Cero carga Mira, mira, mira la distancia de que cero a cero Tengo un chico, tengo un chico Tírala, tírala No la tengo, se la quitaron La carga de que cero a cero No se quiten, 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 por favor No se quiten No se quiten Pero me la quitaron justo en el noventa y nueve Perdón Yo piqué dos dobles Ya no se quiten Es lo que sea esto Estoy muy querida y lo que ¡Gracias!